Fueron varios los puntos de concentración para el desarrollo de jornadas de protesta de este miércoles en Barranca Bermeja. El primero de ellos, el histórico AS de Copas, allí estuvo en las noticias. Otro de los puntos de concentración fue liderado por los pensionados y ubicado en el Puente Elevado. Este gobierno, esta reforma quiere meternos los impuestos solamente a la gente trabajadora. Y el escenario de los jóvenes durante el paro nacional, el sector de obras públicas. La concentración de cierre de esta jornada es el Parque Camilo Torres, tradicional punto de encuentro de marchas y protestas en Barranca Bermeja.